La moción tiene la palabra el Grupo Popular. Señor presidente, señorías, como ya anunciamos la semana pasada, hoy sometemos a debate esta moción sobre el ERA. Al igual que la interpelación, la moción que traemos a esta Cámara tiene su origen en la preocupación que los asturianos y el Grupo Popular tenemos por la situación actual y futura del ERA, de las residencias para ancianos de Asturias. Más transparencia y mayor participación. Transparencia y participación son las principales reclamaciones que hacemos al Consejo de Gobierno, al cual exigimos menos burocracia, menos discurso, menos números y más sensibilidad. Con nuestra iniciativa lo único que buscamos es ayudar a nuestros mayores, a los profesionales que los cuidan e impedir que se repitan en el futuro las bestialidades públicamente denunciadas por usuarios, familiares y asociaciones. La moción gira en torno a tres puntos. El primero, dotar de medios suficientes para poner fin a las listas de espera de las residencias. Es desesperante que tengan una lista de espera en torno a 1.300 personas. El segundo, dar continuidad a los profesionales en su puesto de trabajo. No es buena tanta movilidad. Y el tercero, intensificar las inspecciones y hacerlas públicas. Visto lo visto, 93 inspecciones en lo que va de año se nos antojan del todo insuficientes. Señorías, ya les adelanto que esto es solo el principio. No habrá olvido con las residencias para ancianos en esta décima legislatura. Son muchas las cuestiones económicas, sociales, laborales que nos preocupan del ERA y que en sucesivas sesiones del Pleno abordaremos. Aunque da la impresión de que el Gobierno socialista ya ha decidido en esta materia por los esturianos. Y lo que pasa es que no quiere saber qué sucede en las residencias de ancianos. Desde luego, bien es cierto que en esta materia el Gobierno es especialmente alérgico. La realidad es bien distinta de lo que nos pretenden hacer creer. Este diputado viene aquí, al Parlamento, a hablar de lo prohibido. Prohibido hasta ahora, porque parece ser que cuando se tocan estos temas se produce una cierta desazón, una cierta incomodidad que genera incluso a veces la afrenta personal. Porque, sinceramente, a veces tengo la impresión de que a este Gobierno solo le interesan los números. Y no es así. Tanto en la interpelación como en esta moción, de lo que realmente hablamos es de personas. De personas que tienen nombres y apellidos. De mayores. De mayores que sufren y padecen la ausencia y el abandono del Gobierno asturiano en este asunto de Lera. Tengo la sensación de que a este Gobierno parece no gustarle estos debates sobre su política social. Por eso quieren convertirla en otra cosa. Por supuesto, la portavoz socialista nos dirá que no existen tales problemas, ni quejas, ni denuncias. En las residencias de mayores todo va bien o muy bien. Lo que no sabemos es para quién. Si para el Gobierno socialista de Asturias o para nuestros mayores. Señorías, esperamos que en este asunto de la gestión de Lera la actual consejera nos siga con el persistente empecinamiento de sus antecesoras en el cargo y alcance un consenso para cambiar el modelo. Manifestar nuestro respeto hacia las personas residentes y hacia el personal que trabaja en las residencias y centros de días. Consideramos que hay que poner en valor Lera y hay que poner en relieve su importancia. Queremos dejar meridianamente claro que no cuestionamos a las residencias de ancianos, sino lo que planteamos es una discusión sobre la necesidad de explorar un nuevo modelo de gestión. Que ya les adelanto, señorías socialistas, que no pasa por la privatización o externalización del servicio, como pretendieron amañar ustedes a principios de año con los geriátricos de San Martín de Luiña, Grandas de Salime, Salas, Quirós y Teberga. Hoy aquí lo que estamos debatiendo no es otra cuestión que la credibilidad de los distintos gobiernos socialistas que nos han gobernado en esta región los últimos 30 largos años. De eso estamos hablando, señorías, de credibilidad, la que los socialistas en este asunto en concreto han perdido. Es cierto que los tiempos no son los que eran y de nada sirve seguir recordando todos los fondos dilapidados en proyectos inútiles que en el mejor de los casos no generan más que gastos. Ejemplos que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra región. Desde nuestro grupo nos resistimos a que constantemente se refieran a las restricciones presupuestarias o a la crisis como excusas para eludir la responsabilidad que el Gobierno de Asturias, como representante de todos los asturianos, tiene con nuestros mayores. El estado del bienestar, como él era, se defiende con hechos, no con demagogia. Lo de la universalidad, señor Ordiales, dígaselo a la consejera. Se lo escuchábamos decir la semana pasada cuando afirmaba aquello de que el sistema no es gratuito. Claro que no lo es. Aunque entiendo que, claro, ¿ustedes qué problemas tienen, señor Ordiales? En total ya están aquí los del PP, los del PP para pagar sus pufos. Ya estamos nosotros aquí los del PP para pagar. Somos nosotros. Somos nosotros los que pagamos. Que se lo digan al presidente Rajoy que heredó del PSOE una situación de colapso en dependencia que puso en peligro la sostenibilidad del sistema. Se lo recuerdo brevemente, por si ayer alguna de su señoría se lo perdió. Se lo voy a recordar. Y le voy a recordar otra cosa de más. Yo no sé cómo se atreven a abrir la boca. Cuando tienen todavía residencias de mayores en la región a las que no les pagan, debería de caérseles la cara de vergüenza. Que son incapaces. Incapaces. En cualquier caso, lo de ayer, se lo voy a recordar ahora. Miren, un desfase presupuestario de 2.700 millones. Vayan echando la cuenta. Una deuda con la seguridad social de 1.034 millones. Cuotas impagadas a los cuidadores familiares. Una deuda sanitaria, señor Ordiales, una deuda sanitaria, la universalidad de la que usted habla, que dejaron 16.000 millones a pufo a pagar en los cajones. Y una lista de espera de 300.000 personas en dependencia. Que se atrevan a abrir la boca. No sé ni cómo calificarla. Es increíble. Al menos, modérense. Modérense. Porque luego hablaban de los recortes. Y eso me viene a la cabeza, ya que está aquí el señor Emilio León. Aquella película de Tim Burton, Eduardo Manistrijera, ¿se acuerda? Yo creo que es de los 90. Aquella que metía los recortes. Pues ahí, efectivamente, sí que metió un recorte Mariano Rajoy. Aquella lista de espera que dejaron ustedes a 300.000 personas olvidadas, la redujimos o la redujo el presidente más de un 40%. Ahí sí. Eso sí. A lo que hay que añadir que en finales de 2014 el Gobierno incorporó 15.255 beneficiarios más, con prestación respecto a 2011, donde ustedes lo dejaron. El 80% de ellos ya están atendidos por este Gobierno. El 80%. Y la creación. A finales de 2014 se habían creado casi 8.000 empleos en el sector. Ayer se lo dije y yo se lo repito. No vamos a aceptar lecciones de quienes dejaron un país al borde del rescate, con los servicios públicos en quiebra y con un déficit cuatro puntos superior al anunciado. No las vamos a aceptar. Por favor, señoría, vaya concluyendo. Finalizo, señora presidenta. En cualquier caso, no seremos címicos. Somos conscientes de la dura realidad que tenemos que vivir, de las dificultades que tenemos que superar para salir adelante. Pero les insistimos, señorías, la necesidad es urgente. Necesitamos poner fin a la mala imagen que actualmente tiene el ERA. Mi grupo es consciente de los inconvenientes y las limitaciones a las que nos enfrentamos en este asunto. Pero me van a permitir, señorías socialistas, que les diga que tienen, ante la dificultad, que cumplir la palabra dada. Tienen que cumplir su programa. Estaremos vigilantes en todo lo que tiene que ver con el ERA y con los cumplimientos de los compromisos por ustedes adquiridos. Reconocemos la aportación tanto personal como social que las personas mayores han hecho y están haciendo, bien de carácter altruista, como en muchos casos de soporte económico o afectivo de hijos y nietos. Son parte fundamental de nuestra sociedad y debe ser capaz de aprovechar sus capacidades y conocimientos. Por ello, es necesario continuar implementando centros y servicios adaptados a las necesidades de las personas mayores, como las plazas residenciales, no solo como una necesidad de atención, sino como prevención de situaciones de dependencia y mejora de su calidad de vida. Desde el Grupo Popular seguiremos apostando por la sensibilidad, por la atención, por el cuidado de nuestros mayores y, especialmente, de los que viven en el medio rural, que hoy en día constituyen un pilar fundamental del mantenimiento de nuestros pueblos y de muchas familias que en ellos viven.